Muy buenos días, hoy vamos a enseñarles como calibrar su baumanómetro, si tienen algún bauma que marque malas presiones y sienten ustedes que está descalibrado, una prueba de ello es cuando la aguja no está en medio del cuadro que viene marcado, la agua y está fuera, esto puede dar unos falsos datos a la hora de estar checando a nuestro paciente y puede ser grave de cierta forma, vamos a enseñarles como calibrarlo, primero más que nada tenemos que quitar la manguera, aquí vemos que está fuera del cuadrito, y esto nos puede marcar una presión de más o menos 20, incluso, bueno, el bauma por dentro tiene unas ligeras ranuritas o ranuras y cuando compramos el bauma nos deberán haber dado esta llavecita, si no la tenemos podemos pedirla prestada con algún compañero que tenga un bauma de la marca similar y vamos a introducirla en medio y vamos a girar, como ven aquí se empieza a girar, aquí estamos viendo, antes estaba en esta posición, lo colocamos en medio, ver en medio, de esta forma y volvemos a colocar la manguera, de esta forma queda calibrado nuestro baumanómetro, así que no los tiren porque son muy valiosos o muy costosos o si tienen uno descalibrado pues llévenlo a calibrar y si ya no lo ocupan, pues dónenselo a un estudiante de enfermería. Gracias.